Ya combina con Augusto, este es Aquilino, Villalba, el toque de Villalba para Jaime Cardoso, Jaime Cardoso por el primero, golazo, gol de Aurora, 34, 34, 34, 34 minutos de esta primera etapa, abre el marcador el equipo celeste, el local. Aguirre, le va a pegar al arco Vargas, golazo, gol de Oriente Petrolero, 13, 13, 13, pelotazo, este Sergio Moruno para Augusto Andabérez, Augusto, gol, 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 gol. De Aurora, 18, 18, 18, sí señoras, sí señores. El pelotazo, gol, gol. Gol, gol. 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 Gol.